Oh, 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 oh Hoy ya no puedo Sigo amor No sé que vaya a ser conmigo Sigo amor No hay cual sea mi destino Sigo amor El mundo caía No sé que shall es No sé que vaya a ser conmigo Se ve la canción que era de la vida de Tamía Y luego lloran por ti y luego irán a ver Que te recumbra de la que te recabaría La canción que me viaja Solo naba cantando jugando al cardíaco Se como la amiguita en la sur de Margaritán Hace mi corazón como un tronco de papel Póngerte con mi un o수zo por ti No tendré que enamorarme de ti Si te hagas como un huesito y me gusta Si te hagas como un huesito y me gusta Quiero pasar con mis hijos porque a los ojos de Dios ¡Suscríbete al canal!